Tú aúllas Cual una lobata herida Afuera La tempestad azotar Estoy metido En tu agujero negro Como un globo de azares Escarbando Tu raíz suculenta Para chuparte la savia Tú te estremeces Y te revuelcas Herida de muerte y rasgada Por la garra De mi pasión insaciable Por el latigazo De mi pasión voraz Tú aúllas Tú aúllas Cuadunas Lo bat heridas Hay maremotos de deseo, en existencia, volcanes revolviéndose, en lo profundo, en lo profundo, un océano de pasión. Hoy es mi mundo, penas retenido, ordiques de prudencia, es fuerte mi mar, y débil mi paciencia, al delirar, por tu amor, cada segundo, tú aullas. En las aguas de tu anhelo, yo me hundo, por la necesidad, de tu física presencia, mil marejadas, que saltan desbordadas, van buscando, inundar, tus litorales, hasta verte, sumergida en las oleadas, de este amor, que me brota por caudales. Hoy para ti mi bien, hoy son entregadas, mi sentir y mi pasión, ves como una vez, tu aullas, tu aullas, tu aullas, tu aullas cual, una loma tériga, afuera, parece a la tempestad, estoy metido, en tu agujero negro, como un nuevo de azarén. Gracias por ver el video.